Sánchez Pizjuán La grada del Sánchez Pizjuán Siempre ha sabido valorar el trabajo de su defensa Y este año ni te cuento Es que esta afición está muy mal acostumbrada A no pasar demasiados apuros Pero ojo que también te puede hacer un roto el día menos pensado Oye Paco, qué curioso lo de la relación entre Sergio Ramos y la afición del Sevilla Nunca le perdonaron su marcha del club Pues eso parece, Ramos alegó que su fichaje por el Madrid no se había explicado bien Pero en Sevilla siempre lo han recibido con bastante hostilidad Antonio, sabemos ya el planteamiento del técnico sevillista Bono es el escogido para proteger la portería del equipo Iván Rakitis junto a Delaney en la sala de máquinas Y en la delantera tendremos a Martial Antonio Rui facilita la alineación del Atleti de Bilbao Hoy saltan al césped con un 4-4-2 convencional Cuando los jugadores son buenos la táctica es lo de menos Así que el técnico ha decidido usar una formación muy sencillita Suena el silbato, se abre el telón, la juega el Atleti Allá va con ganas de comerse al rival Menuda intensidad protegiendo el cuero Pase milimétrico al espacio El portero logra interceptar la trayectoria del balón Golpea el esférico y aleja el peligro de su área ¡Prueba suerte! Sin problemas para el portero Saca el córner y balón al área Una salida muy segura del arquero Se lleva el balón con peligro Se adelanta la defensa Martial Joan Jordán Martial La entrada de Íñigo Martínez es buena Y recupera la posición Presiona el río y se lleva el cuero El centro acaba cortado Rechaza el portero Y provincialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Pues parecía que se ponían por delante Un momento que pueden marcar Finalmente han acabado con el peligro La jugada prometía Planí Envía el cuero a Marcial ¡Jesúsito Navar! La pierden para Bigusto del entrenador Estaban jugando bien Pero al final ha perdido la pelota El delantero retrasa Su posición para recibir el cuero ¡Que se metan en menos alga! ¡El balón se va por línea de fondo! ¡El balón se va por línea de fondo! Rechit intercepta la pelota Y en este caso la liga de la ventaja favorece al Sevilla Joan Jordán Tocan con criterio y elegancia Buscando tomar ventaja ¡Gol del Sevilla! ¡Gol del Sevilla! ¡Gol del Sevilla! Moviola en marcha Y volvemos a ver este gol El pase es una delicia la verdad ¿Qué me dices de eso Paquito? Ese jugador es muy muy inteligente Ya lo has visto Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento Luego ha encarado al portero Y pumba El entrenador no oculta su satisfacción con ese gol Se han puesto por delante Y dominan el partido Manda el Sevilla en electrónico Cuando vuelve a robar la pelota Eso tiene que ser por lo menos Amarilla ¡Ve tarjeta! Y gracias que es Amarilla ¡Gol del Sevilla! Atento González Que el equipo se lanza al contraataque ¡Qué bien! Se anticipó y recuperó la pelota Gómez Juega Acuña ¡Gómez! Joan Jordán Pasecito por aquí Pasecito por allá Da gusto verlo Delaney Martial Vuelve para Martial Corta el pase Y puede haber contraataque Dime el tiempo añadido Ruiz Un minutito más Manolo Con eso no da tiempo A casi nada Gracias Antonio Tomamos nota Y seguimos con la narración Termina aquí el primer tiempo Con un Sevilla Que manda el electrónico Como se nota la capacidad defensiva Que tiene este equipo Mantienen la portería cero Tras los primeros 45 minutos Y encima Han logrado marcar un golito Para ponerse por delante En el marcador Ya está en juego la bola Segunda parte En Sevilla Por delante El central electrónico Martial Joan Jordán Perota para Escuña Ahí va el Sevilla En ataque Joan Jordán Puede batir al meta Había un jugador en el medio Joan Jordán Joan Jordán Navas Oscar Martial Y lo encuentra Y detiene sin problema Es que no la ha peinado bien Dani García Cuero que tiene Una y vencedor Moni ahí Tuya y mía Tuya y mía Llegará al final El empate Martial El Sevilla Intenta crear peligro En la portería Rival Nada de nada Los rivales Recuperan la posesión Se lleva el balón Con peligro Se acabó el ataque Saque de meta Para el portero Cuéntanos este cambio táctico Antonio El resultado sin duda Le sonríe No es muy complicado Ver que se trata De una decisión táctica Antonio gracias Dani García La meten al hueco Moni ahí Dani García William Mueve la pelota El Atleti define Pues el balón Cambia de manos Y ahora Se invierte en las tornas Acuña Ráquite Anímanlo Viri Sube el Sevilla Balón arriba Puede haber peligro No parece dispuesto A perderla Vencedor El balón El balón cambia De dueño Jesús Navas Con el balón Ha dicho aquí estoy yo Y veremos Como termina Y evita el peligro Desviando el disparo Este colega No se escapa De la amarilla A la tarjetita A partir de ahora Cuidadito Bueno pausa en el juego Para realizar un cambio Ruiz Bueno el míster está contento Con lo que está pasando En el campo Solo quiere retocar Un poquito el dibujo De lo que estamos viendo Entendido Gracias La juega en corto Pierde la posición Y el balón queda suelto Qué frialdad están teniendo Siguen tocando y tocando Buscando el gol No se desespera Probaron suerte Pero estaba en su sitio Buena parada Van a tener que forzarse más Para marcar El balón vuela hacia el área El cabezado sale desviado Aunque ha salido bastante cerca del larguero Pero bueno que lo siga intentando El entrenador se lamenta en la banda Tras haber fallado esa ocasión Que les obliga a seguir remando Y entramos en el descuento ¿Cuántos añade Ruiz? Pues desde aquí veo 12 minutos No es mucho tiempo la verdad Pero es suficiente sin duda Para meter un gol Gracias por la información Antoñito Me parece que va a sacar un centro ¡Gómez! Gol, gol, gol Amplía su ventaja Con otro tanto Y ahí la tenemos La repetición del tanto Que acabamos de ver Gran movimiento del jugador Para enganchar el disparo A escasos metros De la línea de gol Manolo pierden ya por varios goles Y el míster se le ve en la cara Les va a dar un buen repaso En el banquillo al final Se acabó el partido Y tres puntos para el Sevilla En partidos como este Queda claro que quien tiene más pólvora Es el que se impone Suscríbete sucesivamente ¡Felicidades! Se acabó el rojo! ¡Felicidades! Se acabó el rojo! ¡Felicidades! Se acabó el rojo! ¡Gracias!